Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Barros, ex campeón mundial de boxeo, obviamente. Bueno, he sido, gracias a Dios, campeón latinoamericano del Consejo, de la OMB, de la FIP, pluma, superpluma, y finalmente campeón mundial, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me junté, yo en ese tiempo bailaba hip hop, rap, y nos tocó ensayar, practicar en una plaza, donde me acerco y veo a unos chicos tirando golpes y haciendo gimnasia. Fue algo que me llamó mucho la atención y le pregunté a un compañero de baile, ¿dónde boxeaban? Y me dice, Johnny, ¿es acá a media cuadra? Y no sé por qué, por eso te digo que quizás fue Dios que me lo puso en el camino. Me dice, bueno, en realidad yo le digo, ¿crees que vamos a ver? ¿Podés acompañarle al lugar? Me dice, sí, dale, vamos. Me dice él, cuando entré al gimnasio fue una cosa de loco, porque entro y veo a unos chicos tirando golpes, otros pegándole a la bolsa, no sé, fue una cosa que me dio vuelta en la cabeza y dije, esto quiero probar. Y en ese gimnasio estaba Ramón Balvinosoria, un referente en el boxeo, un buen, aparte de haber sido buen boxeador, un buen profesor, buena persona. Le pregunto quién era el profesor, él se presenta y le digo, ¿cuánto sale la cuota? Y fue bien cómico porque me dice, ¿querés boxear? Me encantaría, pero ¿esto es solo para practicar o para competir? Y me dice, ¿vos querés competir? Me encantaría, esto es algo que estoy buscando hace tiempo. Y me dice, si empezás hoy no pagás un peso. Enseguida mi respuesta fue, ¿qué tengo que hacer, profe? Y bueno, empecé ese mismo día y de ese día no paré hasta el día de hoy. Ya tengo 35 años, arranqué a los 18 prácticamente y fue una locura, la verdad que fue tremendo. Él al mes de haberme conocido me trae acá a la Federación Mendocina de Boxe, aquí en Capital, donde estaban Ricardo Bracamonte y Pablo Chacón. Y ya me quedé con ellos y no me separé más. Fue con muchas dudas por no saber, por no saber cómo era el sistema. Yo veía que había muchos chicos mucho más jóvenes y otros mucho más grandes, obviamente. Y yo le preguntaba a mi profesor si yo algún día iba a poder ser profesional. Y él me riéndose, obviamente, yo sin conocerlo, él se reía y me dice, ¿qué me estás hablando, Johnny? ¿De qué me habla? Siempre me trató usted. ¿De qué me habla? Claro que voy a poder ser profesional. Entonces, mi meta era ser profesional en ese instante. Se convirtió en que quería ser un profesional y nada más. Después, cuando finalmente puedo hacerme un profesional, ya nacieron otras inquietudes, otros sueños y otras metas. Ya empecé a admirar a Pablo Chacón y quería ser campeón como él. Fui mirando a varios campeones mundiales de afuera, extranjeros. Y bueno, fue mi sueño llegar y gracias a Dios se pudo concretar. Fue una locura. Yo era amateur. Yo trabajaba en la construcción. No le podía dedicar el tiempo que se merecía este deporte. Si bien este deporte demanda mucho tiempo, yo solo lo hacía medio tiempo. Por el tema del trabajo, ¿no? Bueno, me dice Pablo Chacón, Johnny, se ha complicado una pelea. Yo sé que venís de pelear en San Juan. Siempre descansamos una semana después de una pelea amateur. Me dice, se me cae de caer una pelea ahí. Viene un chico de Chile. Tiene tres peleas invictos. Dos por nocao, me dice. Y le digo, Pablo, yo no tengo los estudios. Te lo hago ahora enseguida, me dice. Te lo hago ahora rápido, Johnny, no tengo problema. Bien, finalmente me hicieron los estudios en dos días. Hice todos los análisis que me pedían. Y peleo. Esa noche, bueno, en la pelea, con toda la emoción, todo el nerviosismo, el miedo, ¿no? El pánico. Eso pasa hasta que escuchas la campana, nada más. Yo recuerdo que estaban mis hermanos y mis amigos. Y cuando estaba en el ring, fue muy loco porque yo por dentro decía, Dios, ¿quién me mandó a aceptar esta pelea? Y, bueno, empezó la pelea. Yo con todo nerviosismo tiré golpe, pero, no sé, si tiraba 10, tiré 100 de los nervios que tenía, ¿no? Bueno, gano por nocao en el tercer round. Cuando termina la pelea, me dice Chacón, Johnny, ¿viste a quién le acabas de ganar? La verdad que no, Pablo. No solo debutaste internacionalmente, sino que le acabas de ganar a un chico que también fue campeón mundial amateur de full contact. Y tenía tres peleas, bueno, como te dije, tres peleas invictos con dos por nocao. Yo en ese momento no lo podía creer, pero fue algo que me impactó a mí mismo, ¿no? Porque dije, ¡guau! Se puede. Yo nací, me crié en Guaymallén, en un barrio muy difícil, conflictivo en ese tiempo, ¿no? Se llama Ligüé. En el barrio Ligüé yo nací y crecí, donde tuve muchas historias y amistades también, ¿no? Elegí el deporte porque veía que no se podía en el barrio, por más que uno quisiera ir por, digamos, por el buen camino. Siempre soy influenciado por las amistades y el entorno, ¿no? Bueno, yo quería salir de todo eso, pero no encontraba qué deporte. De hecho, jugué al fútbol en Boca Bermejo, practiqué taekwondo, como te decía, hice karate. Siempre busqué algo que me llenara, ¿no? Bueno, finalmente terminé bailando hip hop, bailando rap. Y, bueno, eso, como te decía hace un rato, fue una cosa que me conectó. Una cosa llevó a la otra y, bueno, Dios, me puse en el camino a este deporte. Que vi a esos chicos en la plaza y me inicié, ¿no? Empecé con el boxeo y ya quería ser como Chacón en ese tiempo. Después quise ser como Mayweather y, bueno, siempre fui metiéndome, poniéndome ídolos espejos para seguir creciendo. Después de la primera pelea, empecé a soñar. Empecé a soñar con ser campeón argentino, con hacer historia, con cambiar mi vida. Si bien el deporte te ayudó a crecer no solo personalmente, como persona, socialmente, sino que económicamente también, si bien decíamos que yo vengo de un barrio difícil, de una familia muy humilde, de cosas que se complicaban muchísimo, ¿no? Empecé a soñar y dije, no, yo quiero ser campeón. Yo si hago este deporte, me tengo que entregar del todo para poder lograr mis metas. Y eso fue lo que hice, ponerme metas. Fui en busca del título argentino y gracias a Dios lo logré. Al tiempo, creo que a los tres meses, salvo campeón latinoamericano, ya me rankeé al mundial y no dejé de soñar. La noche de la pelea por el título argentino fue tremendo porque me toca pelear con un rival que es un boxeador muy conocido, ¿verdad? Muy conocido. Yo lo había visto pelear dos veces. El nombre, solo el nombre, escuchar, me metía un poco de miedo, ¿no? Yo siempre tuve la costumbre de descansar ante una pelea, quizás si la siesta dura dos horas, una. Yo dormía cuatro. Pero ese día no pude dormir. Tenía un nudo en el estómago, un nerviosismo tremendo. Me imaginaba y me armaba la pelea en la cabeza que no me dejaba tranquilo. Por el hecho de que yo conocía a ese rival. Bueno, cuando subimos al ring, ya listo. Se pasó todo y dije voy a buscar de los míos y ese cinturón se va conmigo a casa. Gracias a Dios se concretó y pude lograrlo, ¿no? Pude ganarle a Baca Maurín, le decían. Una pelea dura con un rival muy fuera de lo común, fuera de lo normal. Gracias a Dios pudimos salir con la mano en alto. El día que peleé el título latinoamericano fue una revancha. Yo peleo con un, también un salteño, igual que Baca Mala Maurín, Víctor Hugo Paz, me llamaba a este chico. Yo había hecho una pelea, creo que de hecho el único empate que tengo en mi carrera fue con ese hombre. Yo tenía, no sé, creo que tenía algo de 20 peleas. Él tenía casi 100. Y cuando yo peleo con él, la primera vez empatamos porque yo estaba enfermo. Yo estaba mal de salud, pero bueno, necesitaba hacerlo. En ese tiempo necesitaba la ayuda económica para solventar varios gastos, ¿no? Y bueno, finalmente acepté la pelea. Y Dios, fue la pelea más dura que tuve en mi carrera. Terminé con una costilla fisurada, terminé machucado. Machucado, algo que nunca me ha pasado, de las 50 peleas que tengo hoy en día. Como profesional, ¿no? En la revancha de esa noche, yo no estaba enfermo, estaba bien. Él pedía la revancha a gritos y le gané por nocabón en el tercer round. Ahí demostré que yo decía la verdad. Después, al año que viene el título mundial, al año, año y medio, fue una locura. Fue una locura porque no solo gané el título mundial, sino que me pasaron muchas cosas en ese tiempo, en ese trayecto. Yo, mi mamá, llevaba mucho tiempo sin verla, años sin verla. No solo la he empezado ya a ver, sino que vio la pelea, estuvo presente en la pelea. Habían pasado tres años que había sido papá. Estuvo mi abuelo, estuvieron mis tíos, gente que tampoco veía. Gente con la que no me relacionaba. Y bueno, ver a mis hermanos, a mi familia, feliz, llorar, fue una emoción tremenda. Lloramos todos esa noche. Era un mar de lágrimas al estadio. Yo tengo una historia muy dura. Mis padres se separaron cuando yo tenía ocho años. A mi madre la dejé de ver todo ese trayecto, hasta los 24 años. Mi papá hizo su pareja y se fue a los 18 años. A los 18 años que yo tenía, ¿no? Y me hice cargo de mis hermanos y quedamos solos. Entonces, bueno, se me juntaron todas esas emociones ese día y fue tremendo. Fue tremendo porque, bueno, como te decía, había empezado a ver a mi madre. Mi papá no estuvo presente, obviamente. Pero porque él hizo su pareja y se fue de la provincia. Después de la pelea, que yo salió campeón mundial y todo, no me sentía lleno. Necesitaba verlo, necesitaba saber de él. Entonces lo fui a buscar y lo fui a visitar y, bueno, ahí se enteró que yo era campeón mundial porque ni siquiera eso sabía. No, no, fue tremendo. La verdad es que ganar el título mundial para mí fue todo. No lo podía creer. No lo podía creer. Yo le gano a Irving Berry, un panameño, por nocao en el séptimo round. Séptimo, sexto, creo. Me levantan la mano a mí como ganador y yo solo miraba al cielo. Le agradecía a Dios, ¿no? Cuando me dan el cinturón, me entregan el cinturón, lo ponen en mi cintura, Dios, ¡guau! La gente obviamente ya había estallado y peor, estalló y yo, nada, se me brotaron las lágrimas y no, no. Es difícil explicarlo, es una emoción tremenda, es tremenda, no tiene explicación, como lo que te llena. No pude dormir esa noche, esa noche no pude dormir y recuerdo que al otro día, siete de la mañana, estaba levantado y miraba el cinturón. En ese tiempo, hoy mi esposa me decía, en ese tiempo era mi novia, me decía, Johnny, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no dormí? No sé, gorda, no sé, fue mi respuesta. Y le digo, vamos a desayunar, gorda, vamos a desayunar. Bueno, vamos. Y nos fuimos al shopping. Yo, como te comentaba, que venía de una vida difícil, ¿no? Bueno, cada vez que llegaba el shopping, cuando era chico pasaba el patio de comida rápido porque, no sé, me sentía, me daba vergüenza. No, 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 no me sentía cómodo. En ese tiempo, ese día que gané el título mundial, vamos a desayunar y de paso ya nos quedábamos a almorzar. Fuimos, no me voy a olvidar nunca, a Paladares. Vamos a Paladares. Yo acababa de ser campeón del mundo. Salió la dueña a felicitarme, me dio un abrazo y me dice, Johnny, la casa invita. Las veces que usted venga, es bien recibido. No, 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 no podía creer y así empezó ese tiempo, ese año loco que te llena, ¿no? No, 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 haber logrado todo y bueno, que la gente te muestre ese cariño. Es tremendo. Bueno, después se me puso bien difícil, ¿no? Tuve que defender el título, donde tuve batallas durísimas. Pelé con un mexicano, pelé con otro panameño que había sido supercampeón mundial, con el cual gané y perdí, que me tocó perder el título mundial al año siguiente, fines del 2011. Fue durísimo, fue durísimo. Fue, en una parte, pude cumplir muchos de mis sueños, ¿no? Pelear el título mundial en una par, donde habían peleado todos los grandes. Después, bueno, me toca rescindir el contrato, digamos, el cinturón. Y tuve que volver a levantarme. Fue dura la caída. Porque uno sueña con ser campeón toda su vida y no es así, ¿no? Y tuve que trabajar el doble para poder mantenerme en ese nivel. En pelear yo quería, como te decía, que soy un hombre de ponerse metas. Después del título mundial yo quería pelear con los mejores, con los más nombrados. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, he ido a distintas partes del mundo a pelear con los número uno en mi categoría, ¿verdad? Yo vivo en Mendoza, en Las Heras, muy cerca del gimnasio de Pablo Chacón. De hecho, estoy a dos cuadras del gimnasio de Pablo Chacón. Y por las mañanas entreno en Guaymallén con Pablo Stanijera, mi preparador físico, que es el que hace toda la parte física y, bueno, con Chacón la técnica. ¿Sabes qué? Sí. Queda todo más que bien. De hecho, yo soy amigo de varios rivales míos. Antes de la pelea también voy, los saludo bien. Hay que saber diferenciar, digo, esto es un trabajo, nada más. Y, bueno, meterle ganas, nada más. La verdad que es un deporte muy noble. A mí me ha enseñado tanto. Yo le debo tanto a este deporte que soy un agradecido, de verdad. Y, bueno, agradezco a Dios que me haya puesto en mi vida este deporte porque no solo me convirtió como persona, sino como un gran deportista, ¿no? Me abrió la cabeza y me mostró que en la vida se puede. Puedes tener la historia de vida que sea. Lo más duro que haya pasado en tu vida. Puedes salir adelante. Yo me sentía que venía del infierno a lo que empecé a vivir después. Fue tremendo. Y decir, yo no soy más que nadie. Soy igual que cualquiera. Y pude. Entonces, eso quiere decir que cualquiera puede. En realidad pude porque fui muy contante. Fui muy persistente. Perseguí mis sueños. Seguí, obviamente, tuve de todo. Desilusiones, lloré. Me pasó de todo. Pero seguí persiguiendo lo que yo quería. Fui decidido a lo que yo soñaba, ¿no? Fue lo más grande que tuve, la decisión. Fui decidido a buscar mi sueño y perseguirlo, perseguirlo. Y así fuese que tuviera que resistir lo que tuviera que resistir. Fui a perseguir mis sueños. Es como todo en la vida, ¿no? Uno quiere algo y, bueno, hay que estar dispuesto a soportar lo que sea. Ahora, recién no te contesté. Me dijiste que tenía, que era muy amiguero. Sí, soy. La verdad que sí, soy muy amiguero. Tengo muchísimos amigos. Muchísimas amistades. De hecho, hoy estoy dando clases. Para el futuro, ¿no? Te estoy hablando. De hecho, estoy dando clases en Guaymallén. En el polideportivo Nicolino Loche. Doy clases recreativas. No competitivas, sino recreativas. Para los chicos que quieran acercarse a sentirse bien. Yo le digo, le llamo el que habla tierra. El que quiera descargar energías y sentirse bien físicamente. Bueno, va a mis clases. Y hoy en el futuro, estoy ya pensando en el retiro. Yo, como te decía, tengo 35 años. Y no pienso boxear muchos años, ¿no? Bueno, entonces, hace 15 días hice una pelea. Pienso hacer ahora lo que el Señor diga, lo que Dios diga. Una, dos, tres, no sé bien. Pero sí estoy ya pensando en el retiro. La verdad que soy un agradecido con Dios, sobre todo, y a este deporte, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacer mi retiro de la mejor manera. Y poder transmitirlo a los chicos que tengan sueños como yo, que sean soñadores o locos como lo fui. Y, bueno, de alguna manera ayudar. En realidad, fue mi hermano menor. Mi hermano menor fue el que me metió en esto, en esto, perdón, en la palabra. Y la verdad que fue un... ¿Cómo te puedo explicar? Ocupó un lugar en mi vida que lo necesitaba. Yo, como te decía, no tenía ni papá ni mamá, por así decirlo, presente, ¿no? Y pude desahogarme en la palabra, en creer en él. Lo conocí y, bueno, hasta el día de hoy no lo pienso dejar, ¿no? De hecho, se los presenté a mis hijos. Cuando mi hermano me presenta la palabra, me hace conocer la palabra de la Biblia, de la iglesia, él tenía 19 años. Yo tenía 20 y, como todo rebelde, no, ¿a qué me estás hablando? ¿a qué estás loco? ¿qué te pasa? ¿a qué esto? ¿a qué otro? Y bueno, siempre tirándolo abajo. Hasta que me golpeó, me golpeó. Y la verdad que la vida, bueno, nada golpea más duro que la vida. Y en el momento duro, duro y un momento bien difícil de mi vida, necesitaba en quién contenerme, en quién sostenerme. Y bueno, ahí estuvo la Biblia, estuvo saber de Dios, conocer de Dios. Y la verdad que me hizo muy bien. Que en la vida nada es imposible. Así lo dice siempre casi todo el mundo, ¿no? Nada es imposible. Si uno se lo propone, se lo propone y se decide, se puede lograr. Pero hay que estar dispuesto a recibir golpes, a desilusión, recibir disilusiones, fracasos. Recibir todo, pero si estás dispuesto a recibir todo eso y soportarlo, vas a lograr el éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!